La mesa viene funcionando ya desde el año pasado, cuando empezaron los primeros debates acerca de la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, que nosotros empezamos a convocarlo y en función de esa convocatoria empezaron a surgir temas para ir abordando e ir resolviendo también, vinculado a todo lo que es economía del conocimiento, y eso fue lo que fuimos haciendo. Y hoy lo que hemos hecho es un cierre del año comentando todos los avances que hemos tenido en distintos temas. Se presentó todo lo que tiene que ver con la conectividad, se lanzó el programa Mendoza Conecta, que tiene que ver con incentivos financieros para aquellos operadores que realicen la última milla. Se presentaron los avances también con la firma de las actas vinculadas al compartimiento de los postes, que también tienen un gran impacto. Después se presentó todo lo que es el avance, los programas del desarrollo de talento humano, con también el Mendoza Futura, que hoy está terminando el proyecto, el programa piloto, y también con la validación del mismo programa. Y después, hablando de las distintas iniciativas, vinculado a lo que es emprendedorismo, que también se está avanzando bastante con lo que es Emprende Semilla, y los otros programas que hemos puesto a disposición. Así que, bueno, fue el cierre del año, también la presentación de los programas de empleo, lo vinculado al sector tecnológico y de economía del conocimiento de Mendoza Activa 3, que también presentamos en la legislatura. Así que, eso fue básicamente lo que abordamos en la reunión. Nuestra forma de hacer las cosas tiene que ver con la generación de consensos y del trabajo en función de esos consensos. Las mesas lo que nos da es poder abordar los temas, poder discutir las problemáticas, también abordar todos aquellos problemas que surjan de los mismos proyectos que nosotros estamos implementando. Entonces, de alguna manera eso tiene que ver con un trabajo cotidiano, con un consenso, llegar a consensos con los distintos actores y avanzar en función de consenso. Creemos que así es la forma de construir. El mendocino es la forma como construye y nosotros desde el gobierno provincial lo venimos haciendo en distintos proyectos, en distintos programas, en distintas iniciativas y en este caso seguimos la misma pauta. Es trabajar con el sector, tomar decisiones, pero a partir de esas decisiones avanzar.